Un equipo súper potente que entra literalmente en un bolsillo y con el que se pueden hacer infinidad de cosas. Así es el nuevo Geekon A7 y en este vídeo te voy a contar cómo es y las posibilidades que nos da con usos que seguramente nunca habías pensado. Comenzamos. Un dispositivo en el que podemos conectar hasta 4 televisores o 4 monitores al mismo tiempo, lanzar diferente contenido a cada uno de estos y todo ello sin despeinarse. Sinceramente pienso que este Geekon A7 es el equipo más potente que ha pasado por el canal y seguramente sea dentro del sector uno de los equipos más potentes del mercado. Así que nada, te voy a contar sus posibilidades y los usos que yo hago de él. Dentro de la caja nos viene una carta de agradecimiento de la propia marca. También nos viene la fuente de alimentación de 19 voltios, una fuente muy compacta. Me gusta muchísimo porque no es la típica petaca gigante. Por supuesto nos viene el cable de alimentación. Nos incluyen un cable HDMI, cosa que así agradece. Documentación del propio equipo, por supuesto. Y el Geekon A7 que tiene una fabricación excelente en aluminio en su parte exterior. En su parte frontal tenemos dos puertos USB tipo A de hasta 10 GB cada uno. También tenemos la entrada y salida de audio y tenemos el botón de encendido con un tacto muy bueno. Si pasamos a uno de sus laterales encontramos un lector de tarjetas SD, cosa que los creadores de contenido agradecemos infinitamente. En el otro lateral tenemos rejilla de ventilación igualmente. Y en la parte trasera, la parte más interesante, tenemos la entrada de alimentación. Tenemos dos puertos USB tipo C, uno de 10 GB y otro de 40 GB. Tenemos dos puertos HDMI 2.0. Podremos conectarle hasta un monitor en 8K o cuatro monitores a resolución 4K. Tiene puerto Ethernet de 2,5 GB y tenemos dos puertos USB tipo A, uno 3.0 y otro 2.0. En la parte inferior tenemos cuatro patitas de goma antideslizante y como podéis ver un equipo muy premium, muy compacto y que por ello no sacrifica en conectividad. Fijaros el tamaño del equipo, un equipo que mide unos 11 x 11 cm y unos 3,5 cm de alto más o menos con un peso de solo 416 gramos. Y esto sin sacrificar rendimiento ni conexiones. Concretamente con las especificaciones técnicas que estaréis viendo en pantalla. Y es un dispositivo que como os digo, entra literalmente en un bolsillo. Por lo que es ideal para aquellos usuarios que tanto en casa como en oficina trabajan con monitor y necesitan un equipo compacto para llevárselo de un sitio a otro. Bueno Jesús, pero es que eso con un portátil lo haces. Claro que sí, tienes razón. Pero un portátil con este hardware es mucho más caro e innecesario para aquellas personas que trabajan siempre con monitor. Eso por no hablar de la degradación que sufre la batería o de las posibilidades de expansión que no nos dan la mayoría de los portátiles pero que este Geekong sí. Este Geekong A7 tiene posibilidades de expansión. Para ello tenemos que retirar las cuatro patitas de goma antideslizante. Detrás de estas hay unos pequeños tornillos. Así que vamos a retirarlas con cuidado y después vamos a quitar los cuatro tornillos para mostraros cómo es el equipo por dentro. Una vez hemos retirado los cuatro tornillos, unos golpecitos para sacar la tapa. Chasis metálico con almohadillas térmicas muy bien construido internamente de momento y componentes internos de marca conocida. No como pasa con otros mini PC Chinorris. La memoria RAM es DDR5 de marca Crucial, 32 GB en dual channel, aunque podemos ampliarla hasta los 64 GB. Y cuenta con un disco SSD NVMe PCI Express Generación 4 de marca Acer, en este caso de 2 TB, con buenas velocidades de lectura y escritura como podréis estar viendo con el test que le he pasado. Y tarjeta MediaTek con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2. No es un equipo que nos ofrezca mucha más expansión, como sí otros modelos de la marca más grandes, pero en este caso creo que no lo necesitamos. Lo que nos ofrece la marca con este modelo es un equipo lo más compacto posible barra lo más potente posible. Con este Ryzen 9 7.940, como podréis imaginar, no le falta potencia para casi nada. Le he pasado varios benchmarks, entre ellos PCMark10, que me da puntuación de sobra para tareas esenciales y también tareas de productividad. Y por supuesto, es un equipo completamente válido para tareas de creación de contenido. En Cinebench, más de lo mismo. Me ha dado más de 15.000 puntazos en multicore y más de 1.800 puntos en single core. Y fijaros en qué posición queda en el ranking. Y 3DMark me dice que puede jugar a Battlefield V con unos FPS aceptables en resolución 1080p, GTA V, más de lo mismo. Y en otros juegos más pesados, hasta 35 FPS en 1080p. Y en Fortnite, fijaros qué resultado. Me dice que a más de 185 FPS. Veremos. Si bien es cierto que no es un equipo pensado para jugar, pero es completamente capaz de mover títulos actuales en resolución Full HD de una forma completamente fluida. Yo he probado los títulos que pruebo siempre y no he tenido absolutamente ningún problema. Completamente jugables. He probado Counter Strike 2 en 1080p y con una media de FPS entre 40 y 70. Se mueve muy muy bien. También he probado Jameson Impact con los gráficos en alto en 1080p y se mueve espectacular. Completamente fluido y sin experimentar prácticamente ningún lag. Un poquito más justo queda utilizando GTA. Este juego lo mueve bien en 1080p a una media de 30-35 FPS más o menos. Pero si lo pongo a 720p el resultado es mucho mucho más fluido incluso subiendo la calidad de los gráficos. Y por supuesto Fortnite con los gráficos en medio y en resolución 1080p lo mueve completamente fluido. Un juego completamente jugable en este mini PC de Geekom. Claro que si es capaz de mover estos juegos con soltura no vamos a tener absolutamente ningún problema a la hora de trabajar con él. A la hora de editar foto, a la hora de editar vídeo, incluso en resolución 4K o incluso trabajos con modelado 3D. Y es que es un equipo pensado para trabajos pesados como estos y que además nos viene con Windows 11 profesional ya instalado y activado. Por supuesto podremos instalarle otro sistema operativo o utilizar este equipo para otras tantas tareas. Fijaros que punto número 1 es un equipo muy compacto. Punto número 2 es un equipo que consume muy poca energía eléctrica por lo que podemos tenerlo encendido todo el día sin que suponga un gasto elevado. Y punto número 3 es un equipo que no hace apenas ruido. Incluso cuando está en alto rendimiento su sistema de disipación de calor funciona francamente bien. Por lo que teniendo en cuenta todo esto es un equipo ideal para colocarlo prácticamente en cualquier mueble. Incluso en el mueble donde tenemos el televisor y montarnos un servidor de contenido Plex por ejemplo o un pequeño servidor doméstico sin más. Y tener corriendo desde una VPN doméstica y así poder compartir cuentas de streaming con familiares que no vivan en nuestra casa sin que nos suponga un recargo en la cuota. También podremos tener corriendo a la par un bloqueador de publicidad como Pijol y así evitar publicidad cuando navegamos con nuestros dispositivos. O utilizarlo como central domótica por ejemplo con Homebridge que sirve para unificar todos los dispositivos compatibles o no con HomeKit. O por ejemplo instalarle Home Assistant para toda nuestra domótica que da mil posibilidades también. En fin los usos que podemos darle a un equipo de estos son realmente infinitos. Obviamente para este tipo de usos no nos hace falta irnos al mini PC más potente del mercado. Nos basta con un mini PC mucho más económico y menos potente. De hecho la marca tiene un equipo muchísimo más barato que este que también nos serviría. Este modelo concretamente en mi configuración vale unos 880€ utilizando cupón descuento que también tienen disponible actualmente y que dejo en la descripción del vídeo. Mismo precio más o menos en la web oficial que en Amazon. Y si te parece caro y piensas que es mejor un portátil échale un vistazo a los portátiles que cuentan con este procesador. Los vas a ver más o menos de 1600€ en adelante dependiendo de almacenamiento, RAM y si lleva gráfica dedicada o no. Y ojo que si nos vamos a su equivalente entre comillas en Apple nos vamos a los más de 2700€ de ordenador, poca broma. Caro no es, de precio elevado para según qué presupuesto, eso sí, de acuerdo, pero caro no es. Sinceramente creo que es uno de los mejores mini PCs que tenemos en el mercado actualmente que nos ofrece mucha potencia a bajo consumo y reducido tamaño. ¿Y tú? ¿Te gastarías casi 900€ en un ordenador? Dímelo en comentarios que es un dato que me interesa muchísimo. Yo como siempre te dejo un vídeo más por aquí que creo que te puede gustar así que puedes pincharlo ahora mismo y echar el rato. Y sin más me despido hasta el próximo vídeo. Chao.